Hola, bendiciones una vez más aquí en Sabiduría en su Máxima Expresión. Vamos a continuar con el libro de Génesis en el capítulo 46. Yo soy Erika y bienvenidos. Jacob y su familia en Egipto. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche. Y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, eme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que había adquirido en la tierra de Canadán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén, Anok, Falú, Serrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de la Cananía. Y los hijos de Leví, Gerson, Coar y Merari. Los hijos de Judá, Er, Onán, Sela, Fares y Sara. Más Er y Onán murieron en la tierra de Canadán y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job, Sibón. Los hijos de Saburón, Sered, Elón y Jayel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Arán. Y además su hija Dina, treinta y tres las personas todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Sifión, Agui, Esbón, Suní, Eri, Arudí y Arelí. Y los hijos de Aser, Imna, Isúa, Isuí, Bería y Sera, hermana de ellos, los hijos de Bería, Herbe y Maquiel. Estos fueron los hijos de Silpa. La que Labán dio a su hija Lea y dio a luz estos a Jacob por todas diecisiete personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José y la tierra de Egipto, Manasés y Efraín. Los que les dio a luz a Sena, hija de Potífera, sacerdote de Ob. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Azbel, Gerar, Naam, Eí, Ros, Nupí, Upí y Ar. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob por todas, todas catorce personas. Los hijos de Dan, Usín, los hijos de Neptalí, Hadzeel, Guni, Géser y Silem. Estos fueron los hijos de Bila. La que dio Labán a Raquel su hija y dio a luz estos a Jacob por todas siete personas. Todas las personas que vinieron a Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron sesenta y seis. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron setenta. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que viniese a ver en Gosén y llevaron a la tierra de Gosén. Y José anunció su carro y vino a recibirle a Israel, su padre, en Gosén y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a su hermano y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos a la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canadá han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón nos llamase y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moreis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación, es abominación todo pastor de ovejas. Nos vemos en el capítulo 47. Bendiciones.